Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detalles Mágicos, yo soy Mimi Luna y buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Me imagino que de lo mejor súper contentos, súper felices porque está comenzando el programa preferido de todo el público venezolano y hoy tenemos una invitada de esas que a ustedes les gusta muchísimo. Bueno, ella es nuestra querida Mirta Robaina, quien llegó desde Argentina a enseñarles lo mejor a todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Mirta. Mimi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal te ha parecido toda esta zona? Me encanta, me encanta Venezuela. La verdad que es la primera vez que vengo y estoy muy contenta de estar acá, muy contenta y también muy contenta de acompañarte en este gran evento. No, y nosotros felices de tenerte acá. Bueno, tú sabes que en el programa pasado yo no sé cuántos mensajes de texto estuve recibiendo, la gente emocionada, la gente preguntando por los cursos, quieren hacer todos los seminarios y yo les comento que quedan muy pocos cupos. Entonces, vamos a aprovechar el hecho de que tenemos a Mirta Robaina aquí durante muchísimo tiempo. Nosotros te conocemos a ti por el hecho de que tú no solamente trabajas internacionalmente, sino en Argentina a través del programa, del canal Utilísima, programa Pintura Decorativa. ¿Cuánto tiempo trabajaste allá o has estado en ese programa? Diez años. Diez años. Sí, diez años desarrollando la pintura decorativa por televisión acompañada de unas excelentes profesionales también. Así que bueno, difundida por toda Latinoamérica para que la pintura decorativa se conozca, para que todo el mundo se anime a pintar, para que sepan que es posible pintar y hacer cosas. Exactamente y quitarle como un poquito también el temor que tienen las personas sobre la pintura decorativa. Mirta, tú sabes que aquí hay siempre como un poquito de respeto. La gente piensa que cuando trabaja con óleo eso es muy complicado, no voy a poder. Cuando ven los proyectos como los tuyos que son una belleza, dicen Mimí, seguro que como yo nunca he hecho cursos de pintura, no lo voy a poder realizar. Entonces, bueno, qué mejor que tú para que nos expliques, para que nos quites esos temores y nos digas qué necesitamos, qué herramientas, porque este seminario lo va a tener la profesora Mirta Robaina el día sábado en el Expo Manual Arte. Ustedes hoy mismo salen corriendo para el gran evento de manualidades, ya saben que es en el Mare Mare y que pueden ir desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Se van a escribir para el curso del día viernes o del día sábado. Este es el del día sábado. Entonces, Mirta, ¿qué necesitan? Las personas tienen que tener mucho conocimiento. Háblanos de eso. En realidad, yo invito a todas a que comience, todas y todos, porque no hay que olvidarse que también hay un gran porcentaje de hombres que está enamorado de la pintura, así que los invitamos a ellos también a pintar. Sí, es verdad. Siempre, en todos lados donde voy, hay alumnos varones y nos encanta tenerlos y nos encanta que nos acompañen también en las clases. Y decirles que todo el mundo puede pintar, que nadie se quede con las ganas de pintar pensando que no, que no puedo, me van a salir las cosas mal, no sé si podré, no. Todo el mundo puede pintar. Y todo el mundo puede pintar en acrílico y todo el mundo puede pintar en óleo también. Y sacar el mito de que, ay sí, en pintura decorativa el óleo sí. El óleo también llegó a la pintura decorativa porque por suerte tenemos óleos de secado rápido. Ok. Tenemos barnices que ayudan a secar rápido también. Ok. Que vamos dando pequeñas barnizadas dos veces por día, tres veces por día y eso también acelera el secado. Es en spray. En spray. Exactamente. Barniz en spray. Solamente ponemos, cuando está totalmente seco, el barniz final. Ajá. ¿Verdad? Pero tenemos un barniz en spray que acelera el secado. Ay, qué bueno. Y eso es muy bueno. Y también tenemos los óleos de secado rápido. Ok. Que ya no tenemos que esperar dos, tres meses, para nada. En una semana, en ambiente seco, en una semana, está perfectamente seco y listo para barnizar. Muy bien. O sea que, imagínense, ustedes pueden trabajar con todas estas herramientas, con el óleo, como ella dice, muy rápido el secado. Y si viven aquí, en la zona de Puerto La Cruz, yo me imagino que en un santiamé se secan estas piezas. Y lo bueno es que cuando trabajamos con óleo, Mirta, el óleo yo veo que es muy noble. Es muy noble. Es una materia. Yo pinto también en acrílico y soy una enamorada del acrílico. Ajá. También. Pero queríamos, Mimi, incursionar en una materia nueva para que todo el mundo aprenda más. Exactamente. Y es muy importante seguir aprendiendo y seguir creciendo. Ok. ¿Cómo se hace eso? Incursionando con nuevos elementos. ¿Eh? Por ejemplo, el óleo. Por eso lo hemos traído acá para que todo el mundo comience una nueva técnica. Ok. Y le sume a los conocimientos previos que seguramente fueron de acrílico. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, toda persona quiere crecer. Y una manera de crecer es que nosotros, los profesores, traigamos y le mostremos y le enseñemos técnicas nuevas. No, oye, que debemos aprovechar. Recuerden que Mirta va a estar en el gran, bueno, va a estar no, ya está en el gran Expo Manual Arte. La segunda convención internacional de manualidades, repostería y pintura venezolana. No se queden sin inscribirse en los seminarios porque vale la pena. Y para, les voy a mostrar un poquitico porque vamos a empezar a sacarle provecho a esta mujer. Entonces, querida Mirta, ¿qué nos vas a enseñar en el día de hoy? En el día de hoy vamos a trabajar con verdes. Vamos a realizar una hoja para que ustedes vean bien detalladamente dónde tenemos que colocar los colores. La técnica que yo aplico es color al lado de color. Ok. Y es una técnica muy fácil, muy fácil para luego realizar buenos esfumados y buenos volúmenes. Ok. Y muchas veces nos encontramos y decimos, ay, una hoja, ¿por dónde empiezo? Ay, ¿cuál es el color adecuado? ¿Dónde lo pongo? Tenemos la paleta armada y decimos, ay, ¿dónde pongo el color? Bueno, yo les voy a explicar paso a paso cómo se desarrolla una hoja. La dibujé a mano alzada y les voy a explicar ya que estamos, ¿qué te parece, Mimi? Ok. Cómo se desarrolla una hoja desde el dibujo, desde el dibujo. Cuando nosotros dibujamos una hoja, lo que tenemos que hacer es la nervadura central, que sería esta. Esta nervadura central lo que les va a dar es la inclinación de la hoja, le va a dar la forma hacia dónde va a estar dirigida la hoja. Ok. Y luego entonces hacemos los contornos acompañando a la nervadura central. Ok. O sea que siempre con la nervadura. Exactamente. Ay, es lo primero. Marcamos la nervadura central en un principio. Muy bien. Y luego hacemos la parte superior acompañando a la nervadura central. Ajá. Y luego la parte inferior también acompañando esta forma. Ok. Es muy importante eso, este, para que la hoja tenga un sentido. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Eso es importante. Y una vez que tenemos entonces planteado el dibujo de esta manera. Ok. Vamos a comenzar a poner los valores con la técnica color al lado del color. Ok. Muy bien. Ustedes van a ver que yo acá tengo un verde oscuro. Muy bien. Nosotros en óleo le podemos llamar verde sombra. Ajá. O lo podemos hacer con un verde óxido de cromo y un tierra de sombra también. Vamos a colocar el valor más oscuro en el inicio de la hoja. ¿Por qué? Porque esta parte inicial de la hoja es la parte que está más en sombra, la que está más metida adentro. Ok. ¿Por qué? Porque está al lado de la rama central, de la rama más importante. Entonces, colocamos este verde sombra. Fíjense que yo tomo muy poquita materia, muy poquita materia. No recargo para nada. Y lo que estoy tratando también es de hacer un buen borde, un buen contorno. Y para esto yo estoy poniendo, si la cámara me toma, el pincel, me voy a detener. A ver. El pincel a cincel. Ok. ¿Qué es el pincel a cincel? Cuando el pincel lo trabajo con el borde. Bueno, Mirta, y te vas a quedar ahí quietecita porque nosotros nos vamos un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de detalles mágicos. Envíen todos los mensajes de texto a mi celular. 0414-240-5599. O salgan corriendo para el gran salón del Hotel Maremaria que allí va a estar Mirta Robaina esperándolos con todos los seminarios preciosos. Vamos y ya regresamos.